20 20 30 minutos caminando con carro y por eso yo he entendido que lima está en la orilla no si claro que es de costa pero no estoy bien yo no vivo en la costa costa de eso digo más adentro que acá basta que llegue uno nomás o dice creo que sí si se puede no sé si este extremo creo que sí como sabes que pulsan a alguien porque sale ahí pues a la derecha es que me tiraron un perro pues no 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 es el extremo no me tiraron con la verga pues me regresaron está llegando un sapo de mierda 13 puntitos yo fui de mi look es que pasaste por encima por encima de tu a la verga un salto macizo que dice ahí un salto macizo no sé que son mariscos macizos ahí donde viví uuuy si vieras acá el ceviche duu el ceviche de arroz con marisco son brutales parece que allá tengo entendido que el ceviche es muy diferente a lo que comemos acá de que comemos mucho el ceviche mexicano pues ah obviamente es ajá que le echan al ceviche allá o como lo hacen es pescado algunas especies como ehh ajinomoto no sé como le llaman en tu país culantro ajá unas especies que no son no son demasiado difíciles de conseguir y solamente eso pescado eso y limón ah no llevan tomate ni cebolla ni nada de eso obviamente pero esa es la preparación del ceviche en sí en cambio ya ah del pescado perdón esa es la preparación del pescado y ahí tú le metes cebolla cebolla y culantro es eso cebolla cebolla pescado y nada más pues no lleva tomate no tomate no lleva ah es que el mexicano si lleva tomate no tomate no sé esa combinación que tal será acá no que será no sé nunca se ha comido eso el tomate bastante normal pero el pescado lo comen o sea es crudo en el ceviche no el limón lo cocina ajá por eso lo lo como se le llama ajá pero o sea en sí no lo cocinás pues no lo metes en una cacerola como tal no 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 lo curte creo algo así se lo dice se echa el limón, pescado y hasta para adentro ajá ya ponen diferentes cosas siiii tendrías que comer un ceviche acá el limón dice que son buenos pero no saben bueno también depende de si te gusta el pescado o no porque hay otros que no te gusta el pescado ajá ostras no come mucha ostras si hay platos con relacionado a eso pero no yo no como almeja para mí no me gustas ajá sí puede otra vez no llegué otra vez no llegué madre voy a llegar primero te primero blizzes llegué 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 no me agarré que hijo de puta me agarró justo cuando iba a saltarme la roja llegué sume 30 puntitos que me ve esta es la buena ¿no dices? parece que al fin era algo esta es la buena sí esta es la buena entre presientes te tome necesita pasar un perro más no estamos fuera estamos fuera no estamos fuera parecía por un punto nos dejamos fuera creo creo que eran creo que lo que sentía eran hongos ¡A la mierda!